Ahora que cosechamos los frutos de la esperanza y de la libertad, reconozcamos que debemos alcanzar la paz del espíritu, cumpliendo con nuestra responsabilidad personal y ciudadana, de luchar unidos por la salud de un país que espera de sus hijos, actitud, lealtad y orgullo de pertenencia a la Guatemala independiente, la Guatemala inmortal. Gracias por ver el video.